... Bueno, ¿qué tal estamos? Bueno, por aquí hay un par de ellos que están bien. El resto ya ni pregunto. Bueno, hoy, bueno, como siempre ando con un lío aquí para ponerme esto aquí, que si me quito la mascarilla, que si me la pongo, que bueno, es un jaleo. Hoy me he quedado ahí atrás y digo, bueno, pues así ya cuando sea el momento, pues Raúl o Marcos me la ponen y ya puedo salir, ¿no? Y he estado sentado atrás, ¿no? Y desde atrás hay otra reunión completamente. Es otra historia, ¿no? Estás aquí, cuando estás aquí adelante estás, pues, orando o alabando, pero atrás es otra historia, ¿no? Pues ves, algunos que han venido porque les han dicho que tienen que venir. No voy a decir que se levanten la mano, pero hay alguno que está aquí porque le han puesto en una lista. Luego, los que tienen la palabra es escepticismo, o sea, que están escépticos en cuanto al propósito de estar aquí. No participan, ¿no? No tienen un... Y luego creo que... Bueno, me ha llamado la atención cómo ha empezado la reunión Mario, ¿no? Y repetir lo que pasó en Hechos. Lo que estamos hablando, perdón, estos días estamos hablando, y hoy ya supuestamente terminamos sobre quién era Juan Bautista en esta armonía y cuál es el ministerio de Juan Bautista, qué es su trabajo, ¿no? Y él fue el que, bueno, profetizó de alguna manera que vendría otro después que él, al que él no era digno de desatar la correa del calzado, que él os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, bien ha dicho Mario que hay que desear lo que viene de Dios, pero precisamente ahí está hablando de algo que va a hacer Cristo en su iglesia, que va a traer Cristo a los suyos, un bautismo del Espíritu Santo. Y, bueno, creo que es una, no sé cómo decirlo, una experiencia, podríamos decir, que no está, que no abunda en la iglesia. Cuando debería de ser, o sea, un bautismo del Espíritu Santo viene presentado a la palabra de Dios como algo habitual y algo que debe de estar en la iglesia. Pero la realidad es que si preguntara ahora cuántos tienen una seguridad, una seguridad de que han tenido un bautismo en el Espíritu, ¿cuántos podrían decir, pues yo soy bautizado en el Espíritu? Pues pienso que habría muchas dudas. Mucha gente dudaría y pensaría, pues yo no sé, pasaría como les pasó cuando fueron en el Libro de los Hechos. Ni siquiera hemos oído hablar de ello en algunos casos. Vamos a ir a Mateo capítulo 14 y, bueno, intentaremos acabar en este tema. Este texto que vamos a tratar ahora también tiene alguno paralelo en Lucas y en Marcos, es lo que viene ahora en cuanto a la armonía, esto que estamos haciendo de manera cronológica, ¿no? Y aquí nos dice, En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Este es, vamos a decir, el epílogo, la última parte de la vida de Juan Bautista. Este ha sido la razón de su muerte y, bueno, aquí vamos a hacer, vamos a entender esta situación que está ocurriendo aquí, que está pasando. Y después vamos a ver el propósito, si hay algún propósito de todo esto, ¿cuál era esta misión de Juan el Bautista, su ministerio? Para hacer un poquito de historia, para entender todo este lío, Herodes, este Herodes que nos está hablando aquí, es Herodes Antipas. Herodes Antipas, que el domingo pasado lo dijimos, es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es aquel que habló con los magos que venían de Oriente. Herodes el Grande es el que hizo la reconstrucción grande del templo, hizo un templo espléndido y hoy en día el muro de las lamentaciones, el muro donde los judíos hacen sus plegarias, es la parte que queda del muro de aquel palacio, de aquel templo que construyó Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que mató a los niños menores de dos años. Y Herodes tuvo varios hijos, uno de ellos se llamaba Felipe, otro Aristóbulo, otro era este, Herodes Antipas y tuvo algunas hijas también. Entonces, el reino, no por decisión de Herodes, sino por decisión de Roma, el reino se dividió en cuatro partes, esto lo hemos explicado muchas veces y a cada hijo se le dio una cuarta parte. Por eso este apelativo, este nombre de Tetrarca, un Tetrarca es uno que gobierna en una cuarta parte. Entonces, él concretamente reinaba en el norte, este Herodes Antipas, en el norte, en la región de Galilea y en las algunas regiones conjuntas. Entonces, vemos que él encarcela, nos dice aquí, mete en la cárcel, mete en la cárcel a Juan Bautista ¿por causa de qué? Bueno, por el consejo de su mujer. ¿Por qué? Porque Juan Bautista era un hombre que no tuvo reparos en decirle al rey que no le era lícito tener la mujer de su hermano? Porque Herodías era la mujer de Felipe y en un viaje que Herodes Antipas iba a ir a Roma, en un viaje que Herodes Antipas iba para Roma, paró en la casa de su hermano y y al final se fugó o se marchó con la mujer de su hermano, con Herodías. Herodías era la mujer de Felipe y Herodes Antipas, el hermano de Felipe, se va con la mujer de su hermano. Se divorcian, hay una especie de acuerdo de documentos, se separan legalmente y esto es un punto importante aquí, se separan legalmente y empiezan a vivir juntos y este Herodes Antipas estaba también casado con la hija del rey de los Navateos, del rey de Petrea, de Petrea y provocó una guerra, una guerra que tuvieron los Navateos contra Herodes Antipas y los Navateos destruyeron el ejército de Herodes Antipas, o sea, fue una situación muy enrevesada, muy complicada, o sea, Herodes Antipas se va con la mujer de su hermano y repudia a su mujer, su mujer se va con los suyos, con su padre y su padre le declara la guerra a Herodes Antipas, los vence, esta Herodías tiene una hija que según Flavio Josefo se llamaba Salomé y induce, la dice a Salomé que dance delante del rey que estaban en una fiesta con gente y estaban bebidos, estaban borrachos y bueno, pues a Herodes se le nubla la vista y le dice pídeme lo que quieras aunque sea la mitad de mi reino y te lo doy y esta mujer le pide la cabeza de Juan el Bautista y Herodes estaba ligado para no quedar mal delante de la gente con la que estaba no pudo decir que no y esa fue la razón la causa de por qué mataron a Juan Bautista y aquí vemos cosas ya vemos por ejemplo que Juan Bautista no aprueba el divorcio aquí vemos un texto donde Juan Bautista está diciendo no te es lícito lo dice en otro texto tener la mujer de tu hermano a los ojos de Juan Bautista Herodías seguía siendo la mujer de su hermano y ese volver a casarse no no era algo que estaba aprobando no lo aprobaba no lo veía bien el divorciarse para volver a casarse era algo que Juan estaba diciendo y por eso en el versículo 4 dice no te es lícito no es legal no dice Juan no está diciendo no está bien está diciendo no es lícito no es legal que tengas la mujer de tu hermano no es aprobado por Dios además hay otra circunstancia y es que Herodías era su sobrina hay ahí un lío familiar que el otro día lo explicábamos porque Herodías era hija de Aristóbulo que era hijo de Herodes el Grande entonces era sobrina y mujer de su hermano pero su hermano era un hermanastro hay un conflicto que no vamos a explicar ahora pero hay razones de por qué Herodías no debía de estar con Herodes Antipas así que aquí vemos un estilo de vida un estilo de vida deja un marido se casa con la otra la hija se casa con un tío el tío con la sobrina el otro aquí vemos un despropósito un estilo de vida que era propio de esta gente esta gente estos lo hemos dicho ya Herodes y toda la saga toda la familia de Herodes eran idumeos idumeos significa que eran descendientes de Esaú y cuál era el la característica de los descendientes de Esaú era un odio un celo un estar en contra sistemáticamente de los judíos eran primos eran prácticamente semitas también descendientes de Sem o sea eran casi familia pero tenían un odio entre ellos y siempre que tenían la ocasión buscaban cómo poner tropiezo a los judíos cómo estar al lado de los que dominaban a los judíos así que de vez en cuando o sea ellos adoptaban la religión de los judíos cuando les convenía eran eran judíos religiosamente cuando les convenía llevarse bien con los judíos pero al mismo tiempo podían levantar templos y y y dedicar por ejemplo hay un perdón siempre me pasa igual como se llama el lago en el en el en el mapa geográfico de Israel está el mar muerto y arriba del mar muerto hay un lago como se llama el lago eh lago tiberiades tiberiades ¿por qué se llama tiberiades? porque ellos se lo pusieron en honor a tiberio al césar de Roma y crearon una ciudad que se llamaba tiberia ¿no? o sea ellos eran gente que siempre querían estar al sol que más calienta eh arrimarse eh ¿cómo se dice eso? arrimar el asco a la sardina o no sé cómo se dice bueno digo que eran muy interesados que no les importaba eh renunciar a sus principios para eh buscar su conveniencia hay una frase muy famosa de Groucho Mars y es que alguien le pregunta por sus principios y él le dice estos son mis principios pero si no te gustan tengo otros o sea da igual ¿qué quieres oír? yo te lo digo ¿no? esto era el estilo de vida de Herodes y esta gente y bueno ¿qué nos importa esto? bueno este mundo en el que estamos en el que vivimos es un mundo que no tiene principios porque los principios son cosas establecidas en las que creemos en las que estamos firmes de las cuales no nos retiramos cuando nos conviene pero este mundo no vive así este mundo vive en un continuo eh cambio de de pensamientos el pensamiento de ahora lo que ahora se dice que está bien hace años estaba mal lo que ahora decimos que está mal hace años podría estar bien lo que ahora es blanco antes era negro o sea hay un continuo cambio según interesa a la gente pero no vivimos con unos principios esto es una cosa que que tenemos en la palabra de Dios la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios tiene un principio no cambia no no se va adaptando conforme a lo que pasa no y eso es un privilegio es una cosa sabemos cuáles son nuestros principios sabemos cuál van a ser en un futuro porque la palabra no cambia y en medio de este de esta sociedad ya hemos hablado a veces de quién era Tiberio de cómo era el ambiente en la sociedad romana muy depravado pero ahora aquí estamos hablando de la sociedad de los judíos y también estaban igual y si hablamos de los sacerdotes igual aquí interesaba el dinero interesaba eran los intereses personales de cada uno por eso Cristo tuvo que reprender a la gente que estaba en el templo porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones y en este ambiente sale florece Juan Bautista aparece Juan Bautista ¿y Juan Bautista qué es? bueno eh alguien diferente completamente a todo lo que habían visto Juan Bautista además tenemos un detalle y es que posiblemente después de Cristo Juan Bautista es la persona en la Biblia de la que más detalles sabemos de la que más cosas la palabra de Dios nos dice cómo fue su anunciamiento cómo fue la situación de que el ángel viene a hablar a anunciar su nacimiento a su padre la situación de su madre que era estéril aparte eran muy mayores eh quién era Zacarías sabemos mucho de Juan Bautista o sea Dios ha procurado que nosotros conozcamos bien a Juan Bautista Dios ha tenido ese propósito al poner tantos detalles porque quiere que conozcamos bien a Juan Bautista ni la madre de Jesús tiene tantas menciones o alusiones como lo tuvo Juan Bautista sabemos mucho más de Juan Bautista que de María que de José que de cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento sabemos detalles de su vida qué comía cómo se vestía cómo era sabemos mucho de Juan Bautista su vida en parte tiene muchas similitudes muchos parecidos con la vida de Jesús la vida de Juan Bautista es un ángel el que viene a anunciar su nacimiento vemos su ministerio vemos su predicación que él el reino de los cielos se ha acercado a vosotros lo primero también que Jesús decía vemos que hay muchos parecidos y si vamos a Lucas al capítulo 3 también vemos una cosa interesante Lucas capítulo 3 hablando de su ministerio de su predicación predicó a los ricos versículo 11 y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo tuvo una palabra a los ricos de que sean justos y de que miren las necesidades con los demás tuvo una palabra para los que tenían autoridad para los que gobernaban versículo 13 él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado habló de la usura habló de 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 que la gente aprovechaba sus puestos de responsabilidad de gobierno para exigir más de lo que les estaba permitido bueno eso tampoco es una cosa extraña hoy en día en esta sociedad gente que busca sacar dinero gente que está en puestos de responsabilidad del gobierno alcaldes o vete a saber que exigen más de lo que la ley les permiten para quedárselo ellos Juan tuvo una palabra una reprensión para ellos también la tuvo para los militares para los policías versículo 14 también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros que haremos él les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario bueno vemos que tuvo una palabra para los ricos la tuvo para los que gobernaban la tuvo para los policías militares incluso tuvo una palabra para el rey Juan Bautista es uno que denunciaba las cosas que no estaban bien y proclamaba lo que debería de ser justo delante de Dios este era Juan Bautista cuánto hace falta Juan Juan es como Juan Bautista gente que proclame lo que es justo delante de Dios que proclame la palabra de Dios que aún en un mundo lleno de Herodes y Herodías y Salomés de 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 intereses de de abusos de poder llenos de Tiberios César una sociedad corrompida y y bueno no creo que 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 haya mucha diferencia nuestra sociedad con la que hubo antaño no hubo mucha diferencia pero ahí estuvo Juan apuntando con el dedo apuntando con el dedo pero no solamente denunció y y dijo lo que no estaba bien y les sino que predicaba un bautismo de arrepentimiento les eh exhortaba para que se arrepintieran y lo otro que hizo es señalar y dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan Bautista apuntó hacia Cristo para que la gente supiera a dónde tenían que ir que eso es otra cosa de la que vamos a hablar pero mira tuvo una muerte injusta en una fiesta de cumpleaños un regalo de una fiesta de cumpleaños fue su muerte a veces eh nos toca vivir algunas situaciones injustas no como la que vivió Juan Bautista no como la que vivieron muchos de aquí y nos quejamos pero Juan no dejó de hacer aquello que había hecho desde el primer momento así que Juan tenemos mucho que aprender de él y ojalá que se creara un celo en nosotros si yo digo quién quiere ser quién quiere tener un ministerio como Juan sí sufrió y tuvo una muerte injusta pero tuvo un ministerio increíble ojalá que que nosotros hubiera un yo quiero ser como Juan Bautista porque Juan Bautista es el el que nos eh enseña cuál es el el la manera de ser como Juan Bautista es el propio Juan el que nos da las pistas profetizado por Isaías 700 años antes de Cristo ya Isaías profetizó acerca de Juan Bautista después de 400 años de silencio después del profeta Malaquías el primer profeta llamado y anunciado por Dios fue Juan Bautista bueno Juan Bautista tiene su papel y no solamente eso sino que eh Cristo mismo dijo que entre los nacidos de mujer me parece que eso está en Juan en el capítulo uno bueno bueno que no había otro más grande eso fueron palabras de Jesús no había habido otro más grande que Juan Bautista de entre los nacidos de mujer aquí en Juan capítulo uno versículo diecinueve dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron qué pues eres tú Elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no pues quién eres le dijeron para que demos respuesta a lo que nos enviaron qué dices de ti mismo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados eran de los fariseos Juan Bautista sabía lo que no era y eso es algo importante porque a veces podemos vivir una fantasía pero Juan Bautista por cuatro veces aquí responde no soy yo no soy él sabía lo que no era y no tomó un papel que no le pertenecía y eso repito es importante saber lo que no somos saber a lo que no nos han llamado y versículo 23 si sabía quién era si sabía cuál era su papel su ministerio una voz que clama en el desierto enderezad el camino preparad el camino al Señor esto lo profetizó también Isaías como hemos dicho antes Isaías en el capítulo 40 versículo 3 viene profetizado la venida de Juan Bautista y lo profetiza así como una voz que clama en el desierto y cuál es ese clamor enderezad el camino al Señor como dijo el profeta Isaías enderezad el camino allanar las sendas ¿por qué utiliza ese tipo de analogía ese tipo de ejemplos es uno que grita es una voz en el desierto que habla de preparar camino al Señor ¿qué significa que preparar el camino al Señor? y bueno si podemos pensar por ejemplo cuando se construye una carretera especialmente una carretera en las montañas o en un sitio difícil tiene que haber alguien tiene que haber ahí un ingeniero que que tiene que saber cuál es la meta para preparar el camino para ver cómo hacer esa carretera para ver si hay que hacer un túnel o si hay que hacer un puerto o un puente alguien tiene que saber cuál es el destino la meta y conforme es la meta preparamos el camino eso es lo que hacen los ingenieros allí en terrasa están haciendo una carretera bueno si vamos a las oficinas veis un gran plano y saben dónde empieza y a de dónde quieren llegar y buscan preparar el camino para llegar a ese punto a ese meta ¿de qué estaba hablando Juan? entonces ¿qué era el camino que estaba preparando Juan? ¿a dónde quería llegar Juan? bueno lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que Juan quiere llevarnos a Cristo que Juan nos está hablando del arrepentimiento y sí es verdad hace falta un arrepentimiento en nuestras vidas un reconocer la necesidad que tenemos de un salvador para poder ir a Cristo porque si no sabemos a dónde queremos ir cómo vamos a cuál va a ser el camino de nuestras vidas vamos a estar dando vueltas en nuestras vidas pero Juan sabía a dónde había que llevar a dónde había que preparar ese camino porque sabía a dónde teníamos que llegar así que recibir a Cristo tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador que es uno de los temas o el tema estrella de todo lo que estamos tratando es la meta pero también hay otras cosas que dijo Juan y es precisamente lo que ha estado hablando Mario al principio él dijo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego esa es la meta también es el destino es ahí a donde Juan preparando el camino con un arrepentimiento estaba queriendo que veamos como que esa es nuestra meta también no es una cosa opcional no es algo para algunos o para los que tienen cierto tipo de doctrinas o creencias es una necesidad de la iglesia es más como lo dice en el profeta Joel que lo has leído en los últimos tiempos en los últimos tiempos toda habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne cuáles son los últimos tiempos bueno si es verdad que posiblemente hay lo explicamos a veces hay una hay profecías que son de doble cumplimiento se han cumplido por ejemplo hay ahí una parte que se cumple parte en la primera venida pero se cumple también parte en la segunda venida y hay cosas que se están produciendo de manera constante en todo este tiempo repito o sea ese bautismo del Espíritu Santo no es algo para aquellos está diciendo el profeta Joel en los últimos tiempos podemos identificar nosotros qué tiempos son los últimos tiempos eran los tiempos de los apóstoles o puede que sean estos también o puede que sea esta una necesidad que tenemos nosotros un bautismo del Espíritu Santo si si vemos aquí el capítulo 3 de Juan Juan dice otra cosa otro principio muy importante versículo 30 Juan dice esto es necesario que él crezca pero que yo mengüe bueno una de las cosas que que estamos hablando que debemos de de hablar o de explicar sobre todo para sobre todo para aquellos que quieren estudiar la Biblia es como se interpreta la Biblia y hay algo lo primero que nos ayuda es el contexto el contexto más próximo o sea lo que está hablando alrededor en qué momento Juan dice una palabra como esta es necesario que él crezca y que yo mengüe en qué momento bueno pues mira es un momento donde hay una discusión hay una discusión a causa de la purificación parece que hay una situación donde están los discípulos de Juan bautizando en un lado y los de Jesús bautizando en otro y la gente iba a Jesús y los de Juan se quejan y de pronto alguien un hombre nos dice que les pregunta versículo 25 entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y qué es lo que hace Juan parece que se desvía del tema parece que bueno por qué dice esto vosotros mismos me sois mis testigos versículo 28 de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo mengüe bueno leemos esto y decimos qué tiene que ver esto con esta discusión de la purificación yo creo que si lo estudias un poco te das cuenta que Juan Bautista está respondiendo está respondiendo y si vamos un momento al libro de Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y mira para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha así que aquí Pablo a los Efesios está explicando esta maravilla podemos decir de cómo Cristo como el esposo y Cristo amando a la iglesia la santifica y la purifica así que cuando Juan está diciendo aquí el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido mira lo que está diciendo está diciendo que aquí es el esposo el que tiene la esposa y esto es la contestación es el esposo el que se encarga de purificar la iglesia y esto que tiene que ver bueno tiene que ver porque mira lo que dice Juan hay un gozo hay un gozo que se goza grandemente el amigo del esposo es el que se goza grandemente de oír la voz del esposo y este gozo está cumplido Juan tiene gozo cuando él crece cuando Cristo crece y cuando él mengua o sea esta ley especie de ley que está hablando Juan es necesario no está diciendo es bueno es importante que él crezca y que yo mengue y en eso Juan se goza grandemente en eso Juan su gozo está cumplido porque ese es su propósito que él crezca nosotros como en alguna manera no 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 tenemos ese ministerio tan definido como Juan pero es necesario también que lo que somos de nosotros mengue y que crezca Cristo en nosotros es necesario que él crezca y que yo mengue y como Cristo crece en nosotros bueno pues una de las maneras o de la manera más importante dice aquí versículo capítulo 16 del mismo libro de Juan versículo 14 versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad versículo 13 del capítulo 16 de Juan pero cuando venga el Espíritu de verdad y por qué dice cuando venga ¿por qué dice pero cuando venga eso que significa está hablando de un futuro de no de que no es algo que estaba en ese momento es algo que va a ocurrir cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber así que aquí vemos que Cristo se engrandece a nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo a través también del bautismo de este bautismo del Espíritu Santo él crece y nosotros menguamos estamos hablando de problemas a veces de cosas que tenemos que hacer de evangelizar de cosas que solamente las podremos hacer o podrán ser una realidad si él crece y nosotros menguamos o dicho de otra manera si ese camino que Juan estaba allanando es el camino que nosotros tomamos dirigidos enfocados en ese bautismo del Espíritu Santo en esa experiencia con Cristo porque Cristo quiere que de lo suyo sea una algo que esté presente en nuestras vidas y eso es algo que va a hacer el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo como dice aquí él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios cómo vamos a saber cómo llevar adelante nuestros ministerios cómo vamos a saber vivir en una sociedad como la de ahora o como la que le tocó vivir a Juan cómo vamos a saber qué decir a los ricos a los policías a los militares a los que gobiernan y a los pobres también y a cualquier tipo de persona si no es que tenemos de lo suyo en nuestras vidas porque ha crecido en nosotros Cristo crece en nosotros y nosotros menguamos él es más cada día y nosotros somos menos que él crezca y que yo mengue ese Juan lo hace muy bien aquí por eso explica y queda claro que no hay discusión en cuanto a la purificación si él crece él es el que purifica la iglesia si él crece mi gozo está cumplido y habrá un gozo también en la iglesia que se transmitirá de unos a otros no solamente un amor fraternal sino un gozo que podemos compartir ¿por qué? porque él crece si él crece en esta iglesia habrá un gozo cumplido ¿cómo está tu gozo? ¿cómo está tu vida? a veces estamos completamente aplastados por los Herodes por las Herodías por los Tiberios por las cosas y no podemos respirar a veces no son Herodes ni Herodías a veces somos nosotros mismos y nuestras miserias pero si él crece si él se agranda en nuestras vidas y nosotros cada vez somos menos hasta llegar a morir a lo que somos nosotros bueno experimentaremos un gozo experimentaremos un bautismo en el espíritu tenemos que orar por eso pero para orar para poder pedir por un bautismo en el espíritu santo tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de ello tenemos que arrepentirnos de tantas cosas para que él crezca y nosotros mengüemos para que sea cada vez él más y nosotros menos ya vamos a acabar no sé en qué momento estuvimos hablando sobre esta historia que está no hace falta que lo busquéis el marcos 9 del padre de un niño que a veces el demonio le echaba en el fuego para matarle y Jesús le contesta si puedes creer versículo 23 del capítulo 9 si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó hablaba de la palabra clamor clamor Mario al principio clamar yo no sé si sabemos bien qué es eso clamar este hombre de la situación que estaba viviendo inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi credulidad y bueno eso es algo que también puede ser una realidad creemos pero al mismo tiempo somos incrédulos a muchas cosas y muchas veces creemos pero somos incrédulos a este bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas a esta obra milagrosa que es una obra de Dios que lo está diciendo que ocurrió bueno podemos pensar que ya que no que eso no es así o que podemos darle mil vueltas pero nos está hablando la Biblia sobre un bautismo en el Espíritu él él os bautizará en Espíritu Santo y fuego él os llenará del Espíritu Santo hará que el Espíritu Santo rebose que crezca en nuestras vidas lo que es Cristo y que nosotros mengüemos así que creo que este ministerio de Juan Bautista es un ministerio tan importante para nosotros uno ojalá que seamos con Juan Bautista y que podamos hacer que la gente vea cuál es la meta de su vida ayudarles preparar el camino de alguna manera si pudiera ser esa es una de las cosas que aprendemos aprendemos cómo un hombre íntegro vivió en una sociedad tan corrompida aprendemos también que Juan Bautista tuvo una muerte injusta y a veces no todo sale como nosotros pensamos pero Juan Bautista tenía esta claridad en su vida quién era qué es lo que no era qué es su llamado para qué estaba aquí qué era su ministerio y vivió para cumplir eso y expresa esto con tanta claridad mi gozo se ha cumplido eso es un gozo cuando habla alguien así es como tener un gozo perfecto completo no puedo estar más gozoso porque él crece y yo mengua así que bueno hay posiblemente mucha teología en lo que hemos hablado hoy pero espero que haya creado una expectativa en los corazones también una necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo y por eso tenemos que orar en esta iglesia tenemos necesidad de orar por eso porque haya mucha gente ojalá todos sean creyentes o cristianos pero cristianos con un bautismo en el Espíritu Santo vamos a orar señor te damos gracias por por Juan Bautista por el ejemplo por su ministerio por tantos mensajes que se predicarán en el mundo en las iglesias hablándonos de lo que de como él vivió y lo que él hizo y sobre todo de ese de esa enseñanza de que el gozo aumenta en la medida en que tú eres más grande en nuestras vidas eso es lo que queremos Cristo que tú seas más grande en nuestras vidas que crezcas y que lo que es de nosotros mengue pero son cosas a veces complicadas de entender o que no sabemos muy bien cómo funcionan por eso necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo un bautismo que nos haga entender y saber lo que es tuyo Cristo lo que es de ti oh padre te pido señor que nos ayudes en esta necesidad que tenemos tú eres quien nos santifica y quien nos purifica no hay discusión no es ni lo que nosotros hacemos ni lo que otros hacen no es nuestra obra ni el esfuerzo mayor que podamos hacer aquí en estas reuniones eres tú señor por eso señor que necesitamos de esta obra de tu Espíritu Santo en muchos para creer para para tener un nuevo nacimiento que no lo han tenido todavía y en otros para tener este bautismo este esto que que cambie por completo nuestras vidas que nos haga ver todo con tanta claridad que es nuestra meta que es nuestro ministerio que es lo que va a hacer que ese gozo esté cumplido que podamos ver todo con claridad oh señor por favor yo te pido que nos ayudes en esta mañana señor que si hay gente aquí en esta mañana que está queriendo saber que es tener un nuevo nacimiento que quieren ser cristianos que quieren que tú seas el señor y el salvador de sus vidas por favor señor actúe ese milagro y por aquellos que reconocen que no han sido que no tienen este bautismo del espíritu también señor te pido en esta mañana que obres con poder que derrames de tu espíritu santo en esta mañana señor oh señor oh señor agradecemos señor tu palabra agradecemos pues la manera en la que nos nos aclaras las cosas para saber lo que necesitamos en el nombre de jesús te lo pido en el nombre de cristo te lo pido amén